Es la mañana de Federico. Es Radio. Bueno, Rosana, hoy tenemos, estamos cerca de uno de esos festivales sangrientos, dirían los antitaurinos, porque hoy se torea de verdad, hoy es el Congreso, y así como el Senado con el joven Arenas presidiendo la corrida, pues como el otro día en las ventas, que le tienen tanto miedo al 7, que acabaron echando a no sé cuántos toros al corral, aquello acabó de noche, bueno, un desastre. Pero en el Congreso no, en el Congreso las cornadas son de verdad. Pero pasa que en el Congreso los animales no van. No, es que en el Congreso el problema es que se hace política de verdad, de oposición. Y claro, tú ya ves la cara que tiene el gobierno, si hay oposición tú lo ves por la cara en el Banco Azul. Cuando empiezan a ir pocos y ponen muy mala cara cuando se tienen que sentar, eso es que la oposición lo hace bien. Es un día que el Príncipe Rojo lo tenemos en la ONU dictando doctrina de la buena. Entonces yo creo que deberíamos hacer un programa especial para que nuestros amables oyentes se inspiren, ¿no? No, el Príncipe Rojo está muy, sobre todo por el chasco que le dio ayer a Anja Zawoi. Sí, claro, Anja Zawoi, que es tonta de baba, las pruebas que es una serie de Hollywood que está en la ONU, dicen embajadora, pero ¿cómo que embajadora? Desde cuando, embajadoras de buena voluntad, llaman a todas las vedettes y eso. Va, entra en Google, tú entras en Google y ¿qué es lo primero que te sale? Sánchez, Begoña, corrupción. Corruption. Begoña, corruption, Sánchez. Sánchez, corruption, Begoña. Wife of Premier Minister. Sí, 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 cinco días de reflexión, corruption. Entonces, claro, ahí va, ahí va. Imagínate que entra Lula da Silva. Lula da Silva, corruption. Dice, ostras, me ha equivocado la representante. ¿Qué hago yo aquí? He es sí, pero he sí es Pedro. O sea, mal. No había entendido que sí, sí es sí. Al final no fue. Yo cada vez me acuerdo más de mi madre y de mi abuela no aragonesas como tú, ¿no? Y las cosas que te decían. Dime de lo que presumes y de lo que careces. Es decir, el refranero. Y también, no sirvas a quien sirvió. Efectivamente, ¿no? Y en el que al final... Es a quien mandó. Sí, exactamente. Claro, con fraude y todos estos tienen una voracidad económica impresionante. Por el caso del hermanísimo, ¿no? Que es una cosa espectacular. Bueno, es que no dejan de aparecer. Ahora resulta que viven en la clandestinidad con el presidente de Badajoz. ¿Y qué hacemos con la japonesa? No tan en la clandestinidad. Bueno, es que en Badajoz la clandestinidad... Es un poco complicado. No es Nueva York. A mí me tenía alucinado, con perdón, digo, ¿y por qué? Dicho todo el respeto a Badajoz y que en eso lo tengo mal, ¿no? Digo, oye, pues ¿por qué no te vas a Sevilla, a Madrid, a Barcelona? Si quieres hacer una carrera como músico, insisto, con respeto a Badajoz, ¿eh? Sí. No, no, pero es que nadie le pagaba. Pues porque el vicepresidente de la Diputación quería dirigir el PSOE y entonces le hizo el regalo. Llevaba cuatro días Sánchez, que había recuperado la Secretaría General, y al quinto día ya colocaron al hermano. Porque el hermano había sido favorecido por un comentario en Valencia, donde estaba el de Badajoz, según me han contado, en que le dijo a Chimo Puig que no sabía qué hacer con el hermano, que a ver si en Valencia le buscaban algo. En Valencia, donde los niños nacen ya tocando el pífano. Entonces, claro, allí la cosa es muy difícil. Encontrar un trabajo de música en Valencia es complicado. Válgame Dios. Total, y estaba el de Badajoz y se lo ofreció. Claro, otro de mil amores, ya hemos colocado este. Pero, claro, luego su vida sentimental es tan complicada y agitada, y luego su vida financiera es tan complicada como la sentimental, y luego su vida fiscal es tan complicada como la una y la otra, y entonces tiene ahora un cacao. Han identificado a la tía de Hacienda, que hizo el informe exonerando a tal. Con lo cual ahora la agencia tributaria o la depura y la hecha, o bien se hace responsable de una cosa que es evidentemente falsa. Antes venía escuchando lo que dice a Marichús, ¿no? Sabes que del polígono al gobierno, ¿no? Es una cosa buenísima cuando dicen cómo el PP ataca a los cuerpos del Estado. A la abogacía del Estado, y hombre, claro, es que es abogacía del gobierno. Claro. Claro, es un presidente del gobierno que tiene una abogacía particular para sus asuntos particulares. Para su familia. Claro, luego tiene un Banco de España donde coloca a un ministro con toda la desfachatez del mundo, pero podría haber esperado un mes o dos. No, no, lo coloca. Una fiscalía donde coloca a su ministra de Justicia para que quede clave. Dice, hombre, podríamos criticar todo esto, ¿no? Digo yo o no. Hay una diferencia. El otro día recordaban, pero Franco también nombró a un ministro para el Banco de España, Mariano Navarro Rubio. Gracias a Navarro Rubio se ponen en orden las cifras del desarrollo y el Banco de España empieza a actuar como ha actuado después, monitorizando a los bancos para garantizar la liquidez. Es decir, Navarro Rubio fue clave del plan de estabilización, lo mismo que Ullastres en la facción europea y que los Lópeces, los del Opus, en la eso económica. El avance español en los años 60 es que dobla su renta per cápita. Es que tiene 10 años de crecimiento al 10%. Es grosero. Mira, la ignorancia de esta gente es muy preocupante porque, mira, yo a Escribá lo he tratado. De trato personal es agradable cuando era del PP y luego del PSOE. Es decir, es como excéntrico. Cuando era gordo era como Chesterton. Iba de Chesterton por la vida, de conservador y tal. Claro, comparar a Mariano Navarro Rubio, que es uno de los grandes economistas españoles, demostrado, incuestionado. Porque aquí ya no se trata de franquismo o antifranquismo. No, es de nivel. Es una cuestión de nivel. Ya está. O sea, mire, pues sería franco un dictador, evidentemente, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Pero, mire, por favor, lo que han hecho aquí es voy a saltar y además a un banco de España donde hay una cuestión que nunca se dice, pero que es así, ¿no? Y es que ellos tienen el control del funcionariado en todos sitios. Claro. Es decir, tú sacas una oposición. ¿Eres independiente? No, eres dependiente. Porque si eres inspector de Hacienda, si eres inspector del Banco de España, si eres economista y el gobierno te incordia. Es decir, te dejas sin sueldos. Bueno, sin sueldos, no, perdón, lo he dicho mal. Te dejas sin los complementos, que a lo mejor es la mitad de tu sueldo. Pues claro. Y este inspector de Hacienda o ese abogado del Estado que tiene que hacer lo que quiere el gobierno es que no tiene otra opción. Bueno, hay otra opción que es cambiar de trabajo a veces. Pero te ha dedicado tu vida. Hay una cuestión que yo recuerdo, porque ahora que Zapatero ha vuelto a hacer el ridículo, el canallesco ridículo, el miserable, esa rata, hay que recordar que en España a Zapatero le interviene en la economía. Porque estuvo durante dos años mintiendo, diciendo que íbamos bien y que había brotes verdes. Y se pagaba public reportajes, pero en el Financial Times, o sea, pero continuamente, porque nosotros lo cobraban a tres páginas a tantos, a tantas libras o euros. Bueno, ¿por qué solo intervinieron las cajas de ahorro? Porque el Banco de España tenía un empotrado en cada banco. O sea, los bancos españoles no quebró ninguno, porque eran privados controlados por el Banco de España. Y las cajas de ahorros no podían estar controlados porque mandaban los políticos. Y como mandaban los políticos, quebraron todas menos la Caixa, que es lo más parecido a un banco que ha habido en cajas. Ibercaja. Ibercaja, que también, y además había estado Manolo Pizarro, y eso estaba, era, bueno, y sigue siendo Ibercaja, sigue siendo próspera. Pero todas las cajas del sur, que primero las quisieron mezclar, luego machembrar, luego tal, al final, el cuarenta y tantos por ciento del sistema financiero español fue intervenido, que eran las cajas, que además eran las más populares, donde la gente tenía su cartillica. Hay dos personas, el gran, yo creo que Pizarro debe ser uno de los agreses más importantes de la historia, ¿no? Porque es un tipo de excepcional. Y luego Feiné, que los dos pararon, o los polídeos, dijeron, mira, aquí me traes. Pero además, en el caso de Feiné, lo ha hecho budista, o sea, porque yo creo que Buda se ha reencarnado en Feiné, o sea, es un lama, o sea, es que además no sé cómo lo hace. Sé que lo hace. Yo no sé cómo va a hacer lo que quieren hacer ahora que la Caixa deje de poner publicidad en los medios desafectos. Lo hará, no sé cómo, pero conseguirá darle la vuelta y que no pase nada y seguir adelante. Pero en el caso de Manolo, de Ibercaja, cuando va a Endesa, sale con la Constitución en la mano, en televisión, diciendo a mis accionistas no les roban, porque aquí, en la Constitución, está la igualdad de los españoles ante la ley. Y se cargan la OPA, que había convencido el gobierno a la Caixa, a Gas Natural, para que hiciera una OPA, que era un atraco. Mira el dinero que hubiera ganado Pizarro, si se hubiera venido. Bueno, a elegir. Pero como es una persona digna, dijo, no, es digna y está, va por... Viva en Guadalajara, en la... En el señoría Molina. En el señoría Molina. El otro día me lo encontré en una gasolinera, bajando, sigue... Sí, sí, está. Hablabas, Federico, de la reaparición de Zapatero. Hoy, curiosamente, reaparece la figura de Billy Brandt en la prensa, en El País y en el mundo, pero para referirse a personajes distintos. En el caso de El País, para hacer una crítica a Olaf Scholz, lo menciona la periodista Aurora Mínguez, dice que los socialdemócratas alemanes no se atreven a ser más ellos mismos e impulsar esa democracia participativa que representó Billy Brandt. Y, David Mejía, tú lo comentabas antes, a las siete de la mañana, precisamente, para hacer esa crítica a Zapatero por, bueno, pues la postura, ¿no?, de Billy Brandt ante Solzhenits. Sobre todo la postura pública. Yo estoy seguro de que Billy Brandt sabía que su secretario Guillón era de la RDA. Pero es curioso, no lo ha llamado la atención. Pero Billy Brandt, que era uno de los tíos más atractivos que había en la política europea, la gente, yo recuerdo una alemana que me decía, es que las manos de Billy Brandt. Aparece en televisión y es verdad, me fijé que siempre ponía las manos, tenía unas manos muy bonitas, fuertes, no así de pianista, pero las manos muy bonitas, era muy guapo. Y luego, además, su política, sin embargo, era la auspolitik, era la versión socialista del Lebensraum. Pero era anticomunista porque le convenía. Y en cambio, su partido, sobre todo, luego, Helmut Schmidt, a quien llamaban el Bocazas, que era otro guaperas, pero de mala leche, ese sí, y ese es el que puso los Persing II en Berlín y en Alemania para que los SS-20 soviéticos no pudieran alcanzarnos. Eso era el partido socialdemócrata, aparte de haber traído a Felipe González por ser anticomunista, etc. Pero es que esos partidos desaparecieron con la caída del muro. Es que la socialdemocracia, a lo mejor Aurora Mínguez no lo sabe, pero ha desaparecido. Pues es llamativo. En toda Europa. En todas las cosas, porque sus objetivos están cumplidos. Sí, pero los hace la derecha. Pero los hace la derecha, exactamente. Desgraciadamente, para Pedro Sánchez, para Zapatero, hoy de lo que se está hablando en Nueva York es de dos discursos de dos líderes internacionales que son los dos únicos líderes que hasta el momento han denunciado la situación, por ejemplo, de Venezuela y de Cuba y cómo Naciones Unidas admiten a estos dos países dentro de su asamblea. Una de ellas ha sido Giorgia Meloni, en el discurso que hizo ayer, y otro, a ver si sabéis quién es. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. No estaba roquero. No, no, es que además ayer se supo, no sé qué departamento, han dictado, han pedido una orden de detención internacional contra Maduro. Esto ya es oficial. La República Argentina pide la detención de Maduro. A Sánchez no le escucharemos pronunciar. No. Dentro de la absoluta mugre, bazofia, que es las Naciones Unidas, en fin, en fin no sirve para nada. Pero sirve para el tráfico. Exactamente. Ayer lo grotesco de esa institución, que hace muchos años, que en vez de facilitar la paz en el mundo, digamos, al final, lo que hace es... La corrupción en el mundo. La corrupción en el mundo, exactamente, y además darle carta de naturaleza y higienizarla, en teoría. Sí, sí. Bueno, sí. Ennoblecerla. Eso es exactamente. Ayer, con Zapatero, ha alcanzado su clímax. Es decir, no, con Zapatero, perdón. Con Sánchez. Con Sánchez. Con Sánchez. Con Sánchez y Zapatero. Son tan iguales que uno se equivoca. Sánchez es el hijo de Zapatero. Sí, sí. Ahora, hoy hay quien dice que hace diez años que Zapatero sirve a Maduro. Hace veinte. Hace veinte. Desde que llegó al poder, montó la embajada en Caracas como un negociado propio. El dinero, que no sé si alguna vez se juzgará, de Raúl Morodo y su hijo. Ese dinero es de Zapatero. Claro. Pero evidentemente. Cuba y Venezuela. Sí, pero el dinero de Cuba también lo pone Venezuela. Sí, yo creo que ya Cuba no tenía dinero, lo ponía Venezuela. En la intervención que hace ayer Zapatero después de la presentación en el Ateneo, yo me la he estado escuchando esta noche y la he transcrito. Hay una frase que a mí me parece letal y que es determinante y que yo no sé si él es consciente de haberla pronunciado. Él dice textualmente hay que ser discretos para tener la confianza de las personas. Es un deber de lealtad. Me debo a las personas que han participado. Se está refiriendo a la extradición, bueno, al exilio de Edmundo González. Me debo a las personas que han participado. Claro, las personas que han participado son los hermanos Rodríguez. Por supuesto que se debe. Por supuesto Maduro. Y se cobra. Claro. Claro. Pero cuando uno pone al mismo nivel los ocho millones de venezolanos que jugándose la vida han apoyado a Edmundo y a Corina y al mismo nivel de sus asesinos y torturadores hace falta ser una basura. Basura. Una basura exhibicionista además. Hay que volver a lo que siempre es que el que presencia un crimen y no lo denuncia es un criminal. Pero es que este lo propicia. No, no es que lo presencia. Es que en el caso de Edmundo lo hizo él. Él. Exactamente. Porque ya no basta. Él tiene que como pasa en las mafias tú entras como adherente luego acabas siendo participante y al final tienes tú que matar al tendero de la esquina porque si no te matan a ti. Es que se convierte en el alter ego de Maduro. Exactamente. Ya está. Es decir, es su representante. En fin, la verdad y luego tenemos y luego tenemos el problema con mi paisana con Pili Juerga. Lo de las elecciones electorales no dejo de dar revueltas y creo que va a ser la salida de los Sánchez Gómez que es elecciones pero no para votar gobiernos sino para ver si hay elecciones. Claro, con eso y se puede repetir. Es más, si esto lo hubiera hecho Maduro él no convocará elecciones a no ser que los jueces un juez decente lo ponga en el disparadero y entonces recurría a las elecciones para que le absuelva al pueblo. Sí, bueno, claro. Eso es como Cristina Kirchner Exactamente. Exactamente igual. Está calcado de Cristina Kirchner. El pueblo le absuelve y los... Como un tribuno de la plebe, ¿no? Sí, claro. Pero los tribunos los elegía la plebe. A este es que la plebe no lo vota. Es que ni la plebe lo quiere. Eso será la única manera. Hay un asunto que el otro día no recuerdo quién comentaba me parece que era mi hijo David que decía no hay en estos momentos un solo voto de la derecha que se puede ir a la izquierda. No que se vaya que se pueda ir. Es decir el PSOE ha renunciado puede haber algún voto de izquierdas que se vaya a la derecha. Antes cuando estaba Ciudadanos además de por medio era mucho más fácil pero ahora el PP pues como está Vox también es más fácil. Pero un voto a la izquierda no se va nadie o sea nadie puede dejar la derecha prefieren irse al vice antes que votar otra vez a Coldo a Santos Cerdán a Sánchez Sánchez por ejemplo lo que cuenta hoy hoy hace Carlos Segovia la autopsia de lo que ha permitido la Audiencia Provincial de Madrid que es que se investiga el software. Tú lo ves y dices vamos a ver esto es alguien que es que no puede reprimir el afán de robar de llevarse lo que no es suyo. Primero llega a Begoña y naturalmente el nombre del marido visita a Telefónica a Google y a Indra Telefónica está en manos del gobierno por muchas razones Indra es el gobierno directamente Marmultra y Google está metido en un lío en un lío judicial etcétera que por supuesto le perdona Sánchez para que le regalen le regalen un software para ver cómo se cumplen o no los objetivos de desarrollo sostenible que nadie sabe lo que es es una especie de sacaperras para idiotas que pagan los héroes del silencio del IBEX comprando silencio porque ¿qué es lo que compra Telefónica? Compra Paz ¿qué compra Murtra? ¿qué mejor sueldo? ¿y qué compra Google? Que le quiten la demanda cosa que hacen le regalan eso vale al menos 150.000 euros el software que le regala para la cátedra de la Complutense y va la tía y lo pone a su nombre pero es que luego además y le dice la Complutense oiga que esto es dinero público ni contesta a los correos pero están y va luego y registra la marca también a su nombre y dice pero vamos a ver chica disimula si lo puedes coger por otro lado no puede no pueden reprimir pero es que es una desfachatez yo estoy convencido que ella piensa que tener el poder es así yo he traído el dinero de Telefónica tú no es tu marido prevaricando tú no pues no le cabe en la cabeza lo gordo es eso que efectivamente cuando hablas con ellos o las reacciones de Pili Juerga etcétera todos ellos lo consideran como normal los medios afines es decir tú no verás una crítica en un medio de comunicación tienes ahí el país el periódico que controla Contreras a la espera de matar a Orwellen y hacerse presidente del chiringuito pues no verás una crítica les parece como muy normal que la mujer del presidente no es universitaria no ha hecho ninguna oposición no tiene ninguna formación especial ni experiencia ni nada tenga una cátedra para hacer business es decir hacer negocios y dar lecciones entonces les parece normal digo oye pero al menos podéis hacer una crítica ya no entro en el tema penal entremos en la crítica ética ¿os parece normal? pero fíjate la historia del software de la Complutense para mí es el menor de los asuntos lo único es que psicológicamente te describe muy bien un tipo delictivo que es el socialismo de ahora nos toca a nosotros bueno primero como si todos hubieran robado como queréis robar nadie ha robado como los socialistas hermano de guerra acordémonos hermano bueno yo recuerdo decía volverá a la derecha a poder decía Alfonso Guerra cuando lo domé rejoné en emburro sí 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 ¿qué pasa? pues tenía a su señora a su novia la que embarazó la mandó a la Academia de Roma María Jesús Llorente Benjumea no nos olvidemos del eso sí ha tenido una hija maravillosa guapísima listísima estaba en la clase con mi hijo con uno de mis hijos en el estudio bueno cuando las fiestas del estudio teníamos que esperar a que llegase al final el papá de la de Alma se llama así por Alma mal el curso bueno porque si no llegaba en guerra ni Sabina no acababa la fiesta y llegaba en guerra a las ocho y media y Sabina a las nueve con gafas negras que no había manera siempre llevan gafas negras eso me encanta como si era casi de noche o sea que decía que no nos olvidemos de la serie que está publicando Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital sobre el lawfare la familia y los negocios de lawfare y el aval que es la última información del que fuese máximo responsable de Adif en todas esas contrataciones y adjudicaciones a la familia de lawfare eso es lo que cuenta Miguel Ángel Pérez también es un paso más en la historia lo fácil que era llegar a esta señora si tenías acceso y pedirle algo mira esta señora es que te lo concedían inmediatamente ¿qué quieres? es que tengo una empresa de mi familia pero vosotros la visteis ella tiene ella tiene esa capacidad de seducción ella es una seductora la ufer la ufer no no es que yo recuerdo en el senado cómo babeaban había un valenciano que yo creí que se iba a licuar y convertir en condimento de paella o sea es que empezó es que boqueaba ya la bahía y la otra que se daba cuenta hacía así y lo miraba yo soy pimentón porque ella además bueno pues contó anécdotas y bueno anécdotas contó parte de su vida privada de su divorcio absolutamente traumático para ella y para sus hijas la situación en la que estaba ella y sus hijas casi de de extrema necesidad no no si el tío este de Valencia quería darle algo si necesitas un piso algo todo muy diferente muy diferente en fin bueno que le están bueno y perdón y perdón y este señor Arrizabalaga también Venezuela siempre todo el dinero desde los orígenes de Sánchez por donde vayas acabas en Venezuela y en la República Dominicana todo todo la República de Venezuela para robar y la República Dominicana para guardar todo ¿de dónde puedes sacar pasta? si es muy sencillo es decir tú no vas a sacar pasta de Estados Unidos puedes hacer business ¿no? o en Francia y la tercera vas a buscar países en esas circunstancias donde desviar uno o cien millones nadie le importa o de Rusia o de China o de China que ve lo normal hay que comprar que hay que hay un expresidente que está en venta español y este va a defender los coches eléctricos hombre sí de verdad bueno pues entonces le pagamos y va Sánchez a China rompe el consenso comercial de toda la Unión Europea y dice que porque hay aranceles de los coches eléctricos chinos y luego te buscas algún lobby tipo no es amigo Pepiño Blanco y Curtis si pero pero para que se encarguen de descolgar el teléfono que legalmente lo hacen donde se cobra donde se ingresa pero luego al final en la UCO otra cosa que ha publicado Miguel Ángel Pérez de lo más gordo es que el informe de la UCO que ya han pedido ya ha pedido el juez íntegro en el informe de la UCO se dibuja una estructura para llevarse el dinero a la República Dominicana y al frente está Víctor de Aldama Víctor de Aldama que es el que representa a Zapatero en Barajas Víctor de Aldama el íntimo de Begoña que está en las noches de San Petersburgo están Javier Hidalgo Víctor de Aldama Begoña que manda a sus escoltas fuera para que no la molesten y tal vez Leticia Laufer porque si no ¿de dónde viene la información si no es por ese accidentado divorcio de las noches de San Petersburgo de Begoña pues viene del área de Leticia Laufer de ella o del marido porque a que como se pelearon tanto lo contaron todo que es ahí donde luego lo saca de objetivo y no lo han desmentido porque es verdad mira aquí tienen en todos estos países tienen todo un entramado de lobistas que oye legalmente lo hacen porque luego si pero a mí cuando dicen legalmente bueno eso no quiere decir que sea moralmente aceptable ahí es donde voy y luego ¿cómo tú blanqueas el dinero? porque la clave es esa vamos a decir tú tienes mucho dinero de lo que sea es igual de papagayos o de petróleo lo que sea es igual yo te lo hago es muy sencillo es inmobiliario y criptomonedas porque ayer por la noche un amigo cenando me lo explicaba y dice es muy sencillo tú tienes 100 millones de dólares y ¿cómo los trasladas? pues los metes inmediatamente en criptomonedas en Hong Kong y de Hong Kong lo conviertes en dólares y en dólares ya lo has blanqueado bueno mira cuando llega el acuerdo que tenía Putin con el separatismo catalán era convertir Cataluña en el paraíso de las criptomonedas ¿por qué? porque todo el tráfico de armas de toda clase de productos y tal se hacen criptomonedas pero en el caso de la República Dominicana es que los hidalgo o sea Pepe Aviones y su hijo Javier el cigalita el íntimo de Begoña es que mandan en la República Dominicana es que los socialistas como Bono o Felipe González tienen la nacionalidad dominicana ya está Felipe Felipe también pero es que ellos tienen tal cantidad de hoteles resorts etcétera que tú clínicas clínicas y dices ¿qué hago? dice Sánchez vamos a suponer ¿qué hago yo con estos 200 millones? pues habla con Víctor y Víctor te los coloca en la República Dominicana y de pronto eres dueño de un 15% de un resort porque ahora todos tienen el resort y en ese 15% cuyo precio pues es discutible como todos los precios ya has legalizado ese dinero ya se encargaran que el Banco de la República Dominicana que trabaja con los Hidalgos ya se encargará de que sea todo legal y así todos los días exactamente vamos a disparar un instante al Congreso los diputados Tellado está preguntando a la vicepresidenta Díaz político y familiar del presidente del gobierno tiene la oportunidad de desmarcarse de Sánchez aprovechela a ver habla 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 la filósofa de FN a ver de Ferrolano a Ferrolana se ha iniciado la intervención gracias señor Tellado señora vicepresidenta cuando quiera gracias por su pregunta España es una democracia plena lo digo yo lo afirmo y lo dicen todos los indicadores internacionales sería bueno que el partido popular lo comprenda no hay que decir no hay que decir que solo niega al presidente del gobierno querellándose contra los jueces el gobierno 16 de 23 ministros insultando al juez peinado la señora del presidente que por segunda vez se va a querellar contra el juez pumpido y compañera aprovechado la oportunidad ese es el precio del poder y ese es el precio para ser vicepresidenta del gobierno de Sánchez Sánchez ha comprado su integridad con una silla en el consejo de ministros y Sánchez ha comprado su silencio con un coche oficial que la pasea por toda España con razón su mar se hunde con razón su mar se hunde de verdad va a seguir usted amparando la corrupción de sus socios de gobierno de verdad va a seguir siendo cómplice de todo esto de verdad le compensa sumarse al todo vale del señor Pedro Sánchez compensa ser la vicepresidenta de un presidente que tiene a su familia investigado por tráfico de influencias corrupción prevaricación malversación fraude a la hacienda pública apropiación indebida de verdad compensa señora Díaz compensa sí 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 mucho el rostro de la vicepresidenta sería muy seria señor Tellado señora vicepresidenta señor Tellado siempre aprendemos muchísimo de sus intervenciones y hoy ha añadido el tono machista y paternalista pero le voy a hablar de algunas cosas fíjese señor Tellado va de modelos democráticos el modelo del partido popular que se fundamentó los recortes sin el sufrimiento de la ciudadanía y el modelo de este gobierno que sabe de qué va señor Tellado de ganar derechos y de mejorar la vida de los trabajadores trabajadoras de nuestro país hoy también le voy a dar datos señor Tellado fíjese cuando ustedes gobernaban en su modelo alcanzaron la inefable cifra de 6.278.000 parados congelaron el salario mínimo y tenían un salario mínimo de 648 euros al mes nuestro modelo democrático señoría son 1.134 euros al mes y vamos a seguir subiendo el salario escuche señor Tellado la pensión media del partido popular la media eran 934 euros al mes nuestro modelo democrático son hoy el 27% más y una media de 1.252 euros al mes nuestro modelo señoría le voy a hablar de derecho señoría ¿sabe lo que hacía el partido popular señor Tellado con los sindicalistas esos sindicalistas de ferrolano a ferrolana señor Tellado ¿sabe lo que hacían ustedes con ellos? represaliarlos la marca partido popular 300 sindicalistas represaliados lo que ha hecho el gobierno de España es derogar el artículo 315 para evitar justamente que esto pase y le voy a hablar de algo que les gusta mucho a los señores y señoras del partido popular ¿sabe lo que hacían ustedes con los golfos que robaban hacienda señor Tellado? amnistías fiscales les han regalado 40.000 millones de euros ¿sabe lo que hace el gobierno de España? hacer que la banca y las eléctricas paguen impuestos y fíjese señor Tellado las personas migrantes su modelo además modelo personal usted a la armada española le envía a las personas migrantes y nosotros vamos a regularizar a 550.000 personas hoy que viven en nuestro país frente a sus fragatas nosotros un modelo de derechos señoría efectivamente nosotros con la constitución y a seguir ganando derechos usted con las fragatas españolas está primero 6 millones de parados no ha habido nunca en España ni del PP ni de nadie esta pobre analfabeta valía más valía más se podrían comprar más cosas con el salero mínimo en la época del PP que por supuesto con esta basura que tiene el Sánchez pero es que se crearon 5 millones de puestos de trabajo con Aznar se han creado 5 millones de parados con Zapatero que siguen aumentando que le llaman fijos discontinuos o sea esta pobre tonta se cree las cosas que le pasan pero en primer lugar es de una falta de rigor que no me extraña que se le había encargado de líder de sumar pero claro es que como dejó Zapatero la economía española en el año 2011 no se pudo presentar los famosos protes verdes era todo mentira yo no entiendo la estrategia del PP es decir de intentar separar ese bloque yo creo que es un atavismo es la nostalgia de que haya un socialismo decente hay que dejar que se pueda sí porque ha iniciado su intervención diciendo le pregunto a usted para darle un poco de foco ya que el presidente del gobierno la tiene apartada de este gobierno tiene la oportunidad de poder hablar la idea yo creo que era buena es que ayer ayer hubo una cosa yo creo que lo explica no me gusta pero creo que lo explica ayer en el ayuntamiento de Madrid se produjo el fenómeno de que una propuesta del gobierno que defendió además Navajita Platea que es un paso atrás en la evolución humana pero en fin Navajita defiende que es para por fin legalizar la reorganización de campamento que es un viejo solar hoy hundido en el AMPA y el desaseo por decirlo finamente terrenos militares inmensos terrenos donde se van a construir más de 10.000 viviendas se habla de 14.000 el 60% a pero vamos a ver pero es que se opuso pitita porque claro como se han quedado sin sumar ni restar ni multiplicar entonces claro que hacen que haces o sea si ves que el PSOE te está matando pues entonces tienes que oponerte y entonces claro hasta Almeida pero vamos a ver como una cosa que presenta un socio de gobierno el PSOE lo combate otro socio de gobierno que sumar en la alcaldía de Madrid que además es algo de público interés desde hace décadas pues lo hicieron y yo creo que creen porque en el PP les gusta mucho hacer esos cambalaches estratégicos y tal que en lugar de ir a la cabeza que es a lo que hay con todos estos que no tienen cabeza ni cerebro es hacer como estrategias de ponerles en dificultades si es una mula si no te va a entender si es que no entra y lo de ferrolana a ferrolana eso cuando estuvimos en el ferrolano no le llamen ferrolana que es de fene que es de fene ¿Cuándo ganó Aznar? ¿Cuándo estuvo duro? Váyase señor González Váyase señor González Entonces lo que tenía que hacer el PP No, pero si Tellado ha hecho un grupo parlamentario excelente como no ha tenido el PP desde antes de Casado pero la verdad esto es un error primero Yolanda no existe Exacto No existe ir directamente a por es verdad yo entiendo que uno le excite ver a tu paisana y querer machacarla pero no la machacas es un coche Al revés ha colocado su discurso otra vez y eso al final es decir Bueno, pero aunque sea mentira y aunque no haya ni un solo votante que se pueda pasar al PP Exactamente Pero a los suyos les conforta Exactamente Seis millones de parados Les da argumento para tomar el café mañana Exactamente Mira alguna vez hasta Tellado se equivoca No, no son los aprendices de brujos de Génova que hay mil Pero esto lo hace Cuca normalmente Borja cuando quiere Cuca etcétera Tellado no es de Stalin Por eso Eso es lo que me extraña Ha cedido a la tentación local En Génova que yo soy el único que he estado es una digo trabajando en campaña electoral y tal hay una superestructura que tiene vida propia yo lo descubrí enseguida ¿sabes? Tú crees que mandas pero no mandas del todo porque hay toda una serie de gente que lleva muchos años y que son felices yo les tengo mucho cariño ya van a tener un buen sueldo están ahí en la oposición etcétera ¿no? Y no quieren moverse de ahí No, porque ya están bien y cuando se han movido luego es un problema porque los tienes que volver a recuperar a los conductores a los asesores a los coordinadores territoriales etcétera ¿no? Por eso cuando dicen no, es que en el entorno de Fijo mandan los gallegos digo no hay gallegos que mandan pero manda el PP que eso es de toda la vida entonces tú solo tienes en mi opinión puedo estar equivocado es un camino todos los días llamarle doctor Sánchez yo si fuera portavoz María usted que es doctor ¿ah es doctor? no, no es doctor se lo regalaron bueno, doctor doctor o simplemente no lo comentas si ya la quijada se le quebrará luego le dices lo de su hermano lo de su mujer se vuelve el loco todos los días pero todos los días pero si el tellado lo ha dicho pero en lugar de eso es decir ¿y usted? ¿cómo se siente protegiendo a Begoña que robó un esto de la comprutense que ha colocado así como a su cuñado que su cuñado no paga hacienda ¿cómo se siente usted? pero no vayas a las grandes cifras porque es la otra te mete la propaganda claro pero típico es un error típico de los spin doctors de los cerebritos vámonos a recomendar el colace del Federico ¿a quién se lo enviamos hoy? a ver ¿quién lo necesita o quién lo merece? aquí depende ¿no? esto es la tesis herreriana o la autóctona a Meloni y a Javier y a Javier por cierto y a Bukele que ha hecho un discurso breve pero la verdad es que muy claro diciendo que en su país se preocupan por la libertad de millones de personas no por el bienestar de los criminales que están en la cárcel algunos me critican porque muchos el problema de Bukele es que como es que también se muere de éxito es decir cuando tú creas un régimen especial que lo entiendo es un régimen de guerra contra las que está ganando pero es un régimen de guerra no es un régimen democrático que era necesario sin duda que es milagroso que lo haya conseguido sin duda que eso no puede durar también pero pero en fin cuando ganas con el 90% de los votos es que el país está muy mal pero tampoco hay oposición claro eso da lugar a otras cosas claro inevitablemente pero los otros los otros han tenido que hacer política y hacer política con mucho riesgo bueno por cierto lo de la ONU me gusta porque ha sido después de la agresión del Papa a mi ley que el Papa que es verdadera escoria política o sea por supuesto el Espíritu Santo se equivocó clamorosamente con este sujeto a veces pasa que se equivocan pasa a mí me lo dicen los curas que nos siguen es una prueba de fe que nos ha puesto Dios a los católicos tenemos que sobrevivir a este Papa el tío llega a decir textualmente me refiero al militante comunista Bergoglio militante comunista kirchnerista y por tanto de la corrupción tras recibir a los matones de la CGT y tienen en un dicasterio a Juan Grabois que se pelea con la gente en los aeropuertos llega a decir contra la política criminal contra la economía criminal refiriéndose a mi ley está la economía popular puedo llamarla popular sí claro como la república democrática alemana que es la república popular como todas las repúblicas populares que eran comunistas pero tú te condenarás si hubiera infierno este lo colocarían al lado de Setién en fin pues Colacell para Meloni que italiano por cierto Elon Musk que italiano y que inglés tiene Meloni y Elon Musk está absolutamente vamos enamorado de ella yo recuerdo cuando hicieron cuando hicieron cuando hicieron ¿os acordáis cuando Biden se puso a saludar al horizonte como la niña y había un señor arreglando un paracaídas y él estaba saludando al horizonte entonces lo tuvo que recoger Meloni y volverlo y tal pero en ese momento estaban Lula y Milley y va Lula y como la ve que es muy atractiva Meloni así pequeñita pero tiene de todo como salvo ayer estaba espectacular en la gala donde la premiaron es muy atractiva y el poder también en las mujeres pues fíjate y entonces se lanza la bola de Botox se lanza y la otra le para pero con el saludo romano o sea ¡pac! lo dejó ahí que el otro se quedó ahí un poco más y lo derriba y en cambio llega detrás Javier Milley y le da un sobo le da un abrazo y lo miraba el Lula y dice ¡y este cabrito argentino! mira cómo lo toca y a mí bueno pues aquí no ha habido tanto acercamiento pero es cierto que están circulando algunas fotografías de la pareja de Meloni y de Elon Musk se les ve que hay cierta sintonía entre ellos bueno es la quinta vez que se reúne también con Milley ahora para hablar de inversiones en Argentina en fin bueno colágeno para nuestros hermanos italianos y argentinos dirá alguno valga la red ¿qué tal? muy buenos días hoy vengo a cuidar un poquito más a mimar a nuestra audiencia nuestro mayor tesoro con otra de nuestras riquezas mundo natural el colágeno está presente en casi todas las estructuras del cuerpo y su fabricación es fundamental para retrasar el envejecimiento pero ¿cómo podemos hacer que nos falte animar la producción de esta proteína fundamental que empieza a decaer a partir más o menos de los 35? pues quédense con un nombre Colacel Antiox de Mundo Natural nos aporta pérdidos marinos potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C que contribuye a la producción de colágeno el resultado pues lucimos más jóvenes al frenar el estrés oxidativo es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta tres tomas compruébenlo ustedes mismos llamen al teléfono de información pedidos de asesoramiento 914460000 también pueden preguntar a su farmacéutico o dietista en la web www.parafarmaciamundonatural.es y tampoco se olviden de la aplicación móvil Mundo Natural Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos Bueno sigue la cosa Sigue la sesión de control no es el turno de Cayetana Álvarez de Toledo que está preguntando a Bolaños sobre la situación y las amenazas que está sufriendo también y las presiones el juez peinado ¿Queréis escuchar un poquito? Y también le voy a decir cómo no se respetan las resoluciones judiciales amedrentando fiscales amedrentando funcionarios cuando investigan al Partido Popular y destrozando pruebas a martillazos Gracias Está hablando del PSOE Habla del PSOE Sí, se está incriminando sin querer Me deja ese estupefacto Por Dios Bolaños está como Pili Ah, ya, descompuesto Muchas gracias, señor ministro Señora diputada Sí, usted está muchísimo peor de lo que yo creía Mal día para usted pero excelente día para hacer balance de su gestión y vamos a hablar de la señora Prello también Veamos, ¿a usted para qué lo nombraron ministro exactamente? Para poner la justicia al servicio de Sánchez ¿Cómo progresa en tan elevada misión? ¿Está satisfecho usted el gran jefe? Hoy se presenta aquí con dos fracasos decisivos y espectaculares a cuesta Primero Misión blindar a la mujer del presidente Ayer la audiencia dio vía libre al juez peinado para investigarla también por apropiación indebida Y eso a pesar de la campaña de linchamientos que usted dirige Insultar al juez que investiga a Begonia Gómez se ha convertido en una condición sine qua non para ser ministro De primero al último del Banco Azul le han dicho de todo Eso sí, no se atreven a llamarle prevaricador No vaya a caerles una demanda como la señora Belarra Para hacer el mal también hay que tener un cierto coraje señor Bolaños De hecho, deje de acosar a los jueces Esa presidenta del Supremo que invocaba hágale caso y pida perdón hoy al juez peinado por lesionar su derecho al honor ese que huecamente invoca en su plan O es el derecho al honor privativo del señor Sánchez de su mujer de su hermano el que ayer también investigaban en Badajoz Segundo fracaso suyo Misión blindar el voto del señor Puigdemont Ni estabilidad ni senda ni nada Y eso a pesar de la última romería suiza un escándalo inédito en Europa Por cierto hace 10 días el señor Marlaska decía Nos hubiera encantado que Puigdemont hubiese sido detenido No se repetirá Mire, lo tiene muy fácil señor Marlaska Detenga ahora e interrogue aquí al señor Cerdán De paso sabremos qué nuevas claudicaciones prepara el gobierno de la transparencia Y en todo caso serán inútiles Señorías de Junts Ahí está falta Miriam Noguera Se lo advertimos Mire, el señor Bolaños les vendió a Puigdemont una amnistía averiada de aplicación imposible en un Estado de Derecho Y ahora además el gobierno lo chantajea a Bielos Medios Sumisión al gran jefe y a su vicario Illa o exilio perpetuo un poco como Zapatero en Caracas En resumen señorías el gobierno da por muerto a Puigdemont Puigdemont da por muerto al señor Cerdán En escarra se están matando y usted señor Bolaños permítame que se lo diga empieza a tener muy mala cara Cayetana dignifica el Parlamento Bueno, bueno es que ha sido perfecto sin papeles sin papeles que es como se habla en el Parlamento Ahora ya puede decir Misa Ya puede decir Misa Oye, ¿qué estudiaban los niños en Roma? O en Grecia Bueno ¿Quieres que vamos a ahorrar? Yo necesito ahorrar para seguir oyendo a Cayetana Es verdad ¿Cómo dignifica el Parlamento? Sí, de verdad El templo no es el templo de la palabra pero la Oye es la palabra enseñada pero es que además No, de verdad Sobre todo la improvisación de está usted peor de lo que pensaba ya le ha ganado y a partir de ahí viene lo después Vámonos a la Mutua ¿Hola? Atentos todos los que tenéis que cambiar cada año de compañía de seguros para no pagar más y poder ahorrar porque si esto o algo parecido te pasa di adiós y vete a la Mutua pero ya en la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros sea cual sea solo tienes que llamar al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más la nueva super app para que te compliques menos y ahorres más consulta condiciones en Mutua.es Es la mañana es radio Bueno hay una borrasca que se llama Hitor y es tan falsa como la Hitor el del trator al final va a haber un poquito ¿Más falsa tú crees? Es que hay que llamarlo más falso ¿Por qué no se llama Alfredo? Y va por la... Es verdad O Aarón No, a mí lo que me gusta es Hitor el del trator y cuando va y dice Mariano yo de Hitor me fío me fío y a la semana de votar los presupuestos le votan la... Yo tené con Mariano esa semana y no se va a ofender que lo cuente contaré eso solo y en un momento le digo oye te has sentado lo de la sentencia sí, ya me han dicho que la sentencia van a... pero ya hemos pedido perdón y tal y dice además oye nosotros ya el PNV nos apoya los presupuestos cómo van y yo lo miraba de verdad pensé bueno pues igual tiene el razón yo no voy de listo la verdad pensé pues tendrá razón es el presidente del gobierno y tal y el PNV hizo lo de siempre pobre le traicionó le apuñaló perdona desde Santoña hasta hoy la historia del PNV ha traicionado más que el PSOE a los españoles bueno pues esta borrasca Hitor dicen que una borrasca ya será chapu... nada algún algún conato de Sirimiri a lo mejor y ya veremos si pasa los Montes de León y llega la Raya de Portugal que tengo dudas en general está lloviendo en toda España con Aitor y sin Aitor y todo se supone que suben un poco las temperaturas en Madrid estamos muy bien 23 grados perfecto camino de la feria de otoño promete promete la máxima nacional está en Valencia alta 33 grados y la mínima también más alta que estos días atrás León y Teruel 10 grados y en la bolsa Luis Fernando bueno pues el IBEX 35 Federico amanece en rojo pero muy poquito un 0,17% son leves hasta en el rojo en el rojo sí 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 un 0,18% abajo según nos muestran las pantallas de Infobolsa 11.815 puntos para el IBEX 35 que hoy vive con la mirada puesta de nuevo en una reunión del Banco Central Europeo es de política no monetaria pero estaremos muy pendientes habrá chismes de los chismes que cuenten y que probablemente vayan en la línea de que los tipos de interés siguieran reduciéndose a lo largo de los próximos claro hombre hay que pagar los 800.000 millones de euros al año que ha inventado la Draghi para acabar de hundirlos a nosotros a nuestros hijos a nuestros nietos y a este paso bisnietos en fin es lo que se prepara lo que se prepara sí señor me acaba de llegar la entrevista íntegra de Alberto Núñez Feijó a la revista Benetifer que ha concedido y que por cierto su mujer Eva Cárdenas también ofrece declaraciones le preguntan me han dicho que se va de cañas con Isabel Díaz Ayuso el anterior presidente del Partido Popular hacía lo mismo se fía y dice hay una leyenda urbana que a mí me hace gracia quizá por vivir los dos en Madrid yo me mensajeo más con Ayuso que con otros presidentes y a veces nos reímos un poco de las leyendas que circulan por ahí pero de momento está dando resultado ella tiene mayoría absoluta y a mí es lo que más me interesa dice el presidente del Partido Popular ha vuelto a hablar con Pablo Casado le preguntan sí fuimos a comer y la verdad es que cada vez que hay una noticia relevante me manda un mensaje siempre muy cariñoso y animoso que yo le agradezco y contesto lo que tiene que hacer es echarlo del partido y si no nadie creerá en su liderazgo mientras sea Cuca Secretaria General y Casado siga en el partido hay falta algo me decía alguien yo hace tiempo que no lo veo mucho pero me decían que sigue obsesionado con la política totalmente y sabes que se nota en que continuamente filtra noticias sobre lo bien que le va en los negocios a ver si alguien lo cree sí, sí, exacto bueno, en fin creo que no me va a mal el fondo de inversión que lleva sí, mira yo los fondos de inversión cuando vea las inversiones y los fondos porque aquí no sé cuantísimos fondos de inversión hay luego a la hora de la verdad New Gurlian New Gurlian New Gurlian tiene un fondito tiene un fondito un pequeñín sí, pero al final ni acaba de comprar el país ni se lo acaban de comprar claro, porque no tiene bastante dinero y luego tiene a nuestro amigo Contreras que es el que está ahí laminándole ¿no? ahora defendiendo a Hezbollah claro, pero me dijeron de que no consiguió la pasta suficiente ¿no? porque montaron un grupito de amigos socialistas sí, claro consiguieron un 8% pero a crédito y a crédito es muy chungo a crédito no porque además luego el crédito hay que pagar yo aprendí de mis padres de que a crédito cuanto menos mejor y menos las operaciones especulativas pero es verdad que Moncloa ha convencido a Sánchez que él es el gran gurú y yo siempre digo pero si José Miguel que es un tipo agradable ¿sabes? en clase le decían en la Complutense que no te enteras Contreras te lo conté esto porque un día les intentó explicar lo de los satélites el hispatá se hizo tal lío que una alumna le dijo Contreras que no te enteras y le quedó eso ¿sabes? no, yo creo que se entera de lo que le conviene de bolsillo este es un agente totalitario típico es como Barroso en Basto pero Barroso era más fino pero es lo mismo y este tío si no recuerdo mal escribió un artículo defendiendo la pena de Telediario es decir linchamiento por supuesto de gente del PP esto lo escribió Contreras al que le van a dar ahora una cadena de televisión Contreras es el que perdió él y su equipo setecientos y pico millones en la sexta que eso no se ha contado nunca es público y noto lo que es no es ningún secreto porque esos son datos oficiales pero ahí llegó Soraya sí, sí pero bueno ahí me debe yo me parto de la risa porque digo como Sánchez le dé una tele perderá otros setecientos cincuenta sin temblar a mí me preocupa a Cruz J porque si le da una tele claro que sea la tele a Pedro le va a dar una tele tú crees eso me han dicho que van dos para disimularlo de Contreras bueno ya lo hicieron en su día te acuerdas cuando le entregaron una a la cuatro y luego hicieron sí, pero no porque a Pedro J cayó lo mismo que nosotros con BO7 lo que pasa es que él hizo una gran inversión y de pronto quitó la publicidad en cadena y nos arruinó a todos pero claro el que más perdió fue BO7 y luego el canal 10 de Bocento que también había hecho una inversión muy sólida claro porque creyeron en la legalidad el otro día me contaron de que Contreras lo que les ha vendido al gobierno dice mira aquí lo que se trata oye no podemos conseguir un 10% ni un 8% sino con un 2% ya tenemos bastante hacemos un canal televisivo para jorobar a la sexta que es la fijación del presidente ahora le ha dado por ahí sí, sí entonces la estrategia de Contreras que ha engañado a los de Moncloa y por eso tienen a Oscarcito Bis en el otro ministerio para hacer el tema pues va a ser de lo más divertido más todos los lobistas de Madrid al lado del gobierno ganando pasta el problema es que a la hora de la verdad la delincuencia común en España metida en la política tiene poco dinero en general en España tiene poco dinero todo el mundo nuestras empresas son pequeñas nuestros bancos son relativamente pobres saneados pero dependiendo de un gobierno de chorizos de chorizos vulgares los que tienen dinero se dedican al monopolio acertadamente por supuesto claro hacer negocios con el poder mil millones en edificios y se deja es una tontería y en cambio los que tienen dinero que dicen que tienen dinero ¿sabes qué ocurre? que al final no se lo quieren gastar por supuesto los amigos de Contreras que entraron yo siempre lo digo ¿cómo se conoce a un rico? cuando tú vas con él a comer en Zalacaín y entonces se calan las gafas para ver si les han cobrado el pan sí, sí, sí pero si esto vale mil euros vas a montar pues sí por eso ellos son ricos y tú nosotros no que no miramos la factura una pausa al que juega a los rascas de la once por la emoción bien rascado al que juega por el premio bien por ti al que cierra los ojos antes de rascar el mega millonario bien ilusionado a todos los que jugáis a los rascas de la once bien hecho bien jugado porque cada vez que juegas a los rascas de la once ganas algo más importante que un premio ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad once bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad es la mañana de Federico es radio bueno vamos a ver tengo curiosidad o sea porque hoy es un día de muchas posibilidades a ver perdón hombre repugnante mentiroso charlatán criminal delincuente son solo algunos de los adjetivos calificativos que le adjudican los oyentes al expresidente Zapatero no podía ser de otro modo les vamos a escuchar tras la pausa y desvelamos también el futuro que le desean por si nos está escuchando que oye a lo mejor vete tú a saber ah no le pasan siempre la grabación es que es un sicario del cártel de los solos pues que tome nota porque le adelantamos la dirección del futuro que le desean nuestros oyentes avenida roca tarpella en Caracas como él conoce muy bien el país seguro que saben a donde le envían hombre en el helicoide una temporada conservando a los funcionarios actuales tampoco le vendría mal es que es la dirección del helicoide se llama roca tarpella bueno pero vamos a ver que homenaje a los clásicos roca tarpella que buen nombre mira eso dio lugar a una de las cosas más divertidas del romancero que es que se dedica un romance dedicado a Nerón que había también romances clásicos mira Nerón entonces Nerón dice mira Nero Nerón de tarpella y entonces la gente no entendía y entonces en que se convirtió en marinero de tarpella y claro se perdió de vista Nerón la roca marinero de tarpella de Roma en Cosardín ¿qué quiere decir este marinero de tarpella? Es la mañana es radio bueno pues venga vamos a ver ese amor popular que suscita el sicario de Maduro antes del gorila rojo y siempre de la pasta es que genera bastante más rechazo que Sánchez parecía complicado pero hoy escuchando del contestador esta mañana ha sido abrumador vamos ya con esos mensajes que nos han dejado los oyentes y para el final os voy a dejar una petición que nos envía Carmen es una madrileña por si alguien quiere escuchar qué es lo que les interesa a los ciudadanos más allá del cupo catalán y de la financiación Zapatero afirma que facilitó la llegada de Edmundo a España cuando lo que hizo es facilitarle a Maduro la expulsión de Edmundo de Venezuela y ningún ministro acudió a la presentación del libro que con lo que pretende desblanquearse porque no quieren que haya un reportaje fotográfico que refleje la complicidad de este gobierno con la dictadura de Maduro ayer la presencia de Zapatero en Madrid hablando de democracia es que tiene una cara más dura este y repugnante que nos ha gobernado durante casi ocho años con las mentiras del 11M y encima amenazando a opositores en Venezuela es patético propio de un charlatán lo mismo que Pedro Sánchez su discípulo que este diga que está a favor de la democracia cuando está favoreciendo y mediando para que Maduro siga en su trono Zapatero es uno de los numerosos sicarios que tiene el régimen criminal de Maduro y todo el que trabaja para un criminal es cómplice de los crímenes que cometa ese criminal y por cierto Pedro Sánchez lleva el mismo camino que Zapatero Zapatero es un delincuente totalmente la lástima es que no se le pille fragante ese señor además ha hecho amasado fortuna fortunas que tiene por eso tiene un chaletazo de 4 millones de euros o de dólares en Bogotá este personaje donde debía estar presentando un libro y estar de ejercicio espiritual ese es en Soto del Real pero vamos una presión sería mejor esa del helicoide que tiene su amigo Maduro ahí es donde tenía que estar el chorizo este soy muy partidaria de hacer una manifestación grande en Madrid por el tema del tren el otro día fui de Madrid a Zaragoza aunque no es de cercanías nos tuvo el Oscar Puente Este el ministro de transporte parados 50 minutos 50 minutos bueno que sepa que ayer precisamente la comunidad de Madrid Ayuso y su mano derecha Serrano es Serrano anunciaron una movilización popular para denunciar la política del antropoide el émulo del Oscar Gután así como le han llamado Oscar Gután hay cosas insuperables Oscar Gután porque además se entiende a la primera y hoy buscando ponerle motes a Sánchez en Bustero le he puesto el patrañuelo que es un clásico español pero claro es demasiado a la mitad es demasiado Oscar Gután lo entiendes Oscar Arangután Oscar Gután es que esta lo clava vamos y pues ya está convocada lo que no han dicho es las fechas porque es que es para echarse a la calle es que es claro además es que es deliberado es por Madrid ¿cómo vas a arreglar el problema de la vivienda en Madrid si no tienes cercanías eficientes es más si obligas a la gente a volver al coche en el centro de Londres si obligas a la gente vivirá a 80 kilómetros pero tienes trenes que te llevan a Victoria Station y ya no puedes peores que los de aquí peores que los de aquí sí pero ahí tienes a todos los recultivos con su carrerita y bastante más caros y bastante más caros bueno pues te digo muy malos si puedes vivir es decir tenemos ciudades a 20 minutos de tren ciudades pero si es que Zaragoza está a una hora Zaragoza está a una hora 10 minutos para ser ministro no es necesario que seas experto en la materia pero sí que te guste gestionar algo a los Óscar lo que les gusta es hacer política es decir hacer nada no es un caso no es un caso exclusivo de Madrid el otro día estuvimos en Mijas haciendo el programa ¿qué problema tiene Mijas? que no llega el cercanías que se paran fue en Girola y viven nada más y nada menos que cerca de 100.000 habitantes en la localidad y está a 9 kilómetros y no llega que muchos de ellos trabajan en Málaga o viven en Málaga y lo de Almería Almería se estropea el tren hace año y medio que siguen sin arreglarlo y en Almería capital andaluza y una zona próspera una zona en desarrollo que no tienen tren ¿cómo no van a tener tren? que no tienen tren que no lo han arreglado en año y medio y que ni se sabe cuando lo arreglarán la gente joven su gran problema y es verdad yo lo veo por mis hijas es la vivienda evidente y tienes terrenos tú citabas la operación campamento los campamentos coges lo expropias eres tú mismo y haces vivienda todo Madrid pero si alrededor de Madrid lo que hay es vacío edificable puedes hacer pero no hace falta que te vayas a te pongo como un ejemplo digo por decir como sí pero es que campamento está en el centro claro te pongo un ejemplo digo oiga usted no especule déjese de chorrada usted quiere arreglar cercanías oiga ponga dinero déjese de hacer política de la mala pero ellos se lo gastan en rodalíes efectivamente porque para eso sí hay dinero para Cataluña hay dinero bueno vas a ver mira si al final yo los presupuestos creo hasta donde yo sé no se van a aprobar porque la posición de Puigdemont hay dos cosas que he dicho que ni de coña una es el plan sentiente de medios que no que él es periodista y que él no lo va a aceptar no no y además que Cataluña ya han dicho que en Cataluña eso no se aplicará que ahí están todos y no se va a aplicar en ningún y dos los presupuestos la senda de gasto tanto le da aunque te sorprenda oye si pagan pero los presupuestos no porque eso es lo que yo decía yo no lo creo puede aprobar la senda de gastos y cargar presupuestos no porque no quiere ser como no se fía de Sánchez sí eso lo entiendo pero hay una cosa que es evidente ¿cómo hacen lo de la senda de gasto dar dinero? lo que hacen es elevar el endeudamiento de las comunidades autónomas eso es peor que darte algo porque lo que te dan es deuda bastante tiene Cataluña ya que debería quebrar hace 10 años que debió quebrar y a las demás comunidades las hunde Madrid Galicia por ejemplo que está bien gestionada que no tienen casi deuda comparada con otras bueno es que la hacen polvo dice ¿cómo que aumente mi deuda? de ninguna manera pero Madrid se lo puede permitir Galicia o Andalucía no porque van a estar muy mal de fondo él esperaba aunque os parezca increíble yo cuando me lo contaba no me lo creía de verdad viene otra galaxia la gente cuando está en Monclar se vuelve loca en general y él creía que podría comprar a los presidentes es decir a los ruedas y morenos bueno porque estaban parecían se vende otra cosa es que luego no pueden hacerlo pero el ridículo el ridículo lo han hecho y luego él también espera al demusia pero va a seguir esto no va a parar y estos van a seguir yendo porque él necesita nutrir de propaganda todo el aparato mediático y necesita que se mantenga que se mantenga el espejismo de que esto es una democracia y ellos contribuyen a hacerlo pero mira lo del lunes de la esta Esther Peña que no puede ser más boba la del cuñadísimo la estrategia de ellos es esa la del cuñado cenizo efectivamente que yo en la palabra en la reunión de redacción dije oye mira en confianza que alguien me diga si tiene un cuñado cenizo digo porque a lo mejor nadie tenía un cuñado cenizo digo a ver vamos a hacer una estadística es decir yo el día que habla que vergüenza porque es de burgos la tía vinagre la tía vinagre claro es un dicho célebre ya somos el burro de la tía vinagre ya se le voy a odios de esta vida miserable bueno pues va la tía y le dan que tiene que decir a vinagrado se lía con él con la el vinagre la vinagre se organizó un follón para padecer del estómago pero es que es es que es tonta hasta almorzar si hay un problema aquí yo lo achaco la falta de colágeno es decir sabes que el colágeno es esencial para que los circuitos cerebrales estén digamos jugosos funcionen porque esto tiene que estar lubricado claro cuando te falta colágeno y se va secando ya no se arregla el cerebro de Lenín la mitad era una nuez negra aparte que me alegra que sufriera muchísimo los dos últimos años de su vida no pudieron ni meter el cuchillo para sacar un filetito porque hicieron eso con la parte digamos humana del cerebro hay que no hay colágeno a Yolanda a Diez Dios creo que es la primera que se quedó sin colágeno porque tú notas que cuando habla le hay hay como un un parón que eso es físico que es que no es que se están broncanizando es la también es verdad es posible es la broncanización de la de la política broncano es el ejemplo bueno de la estrategia pero broncano es este porque a él no le interesa mira nosotros cuatro con perdón y nuestros oyentes dicho con respeto les importa un pepino es el modelo de radicalización como en Estados Unidos es decir tú lo que haces los demócratas es radicalizas Trump es malo Trump es un tal pero yo les pregunto oye pero Trump que ha hecho cuando fue presidente nada no no pero es malo es muy malo y entonces tú vas a tu voto y haces como en el deporte tu votante va pero vamos a ver broncano yo que he visto el programa y el otro día lo comentaba con Federico es que mientras broncano tenía a un individuo del público sentado en una especie de inodoro a una señorita que decía que era enfermera y que sabía determinar la temperatura corporal de los individuos que estaban entre el público y el propio broncano metiendo un dedo en la oreja y a cuatro y a uno haciendo que era de Zaragoza y hablando de una manera muy borrica teníamos en Antena 3 en el hormiguero a Antonio Banderas criticando la ley de Sánchez diciendo cómo atacaba y cómo era bueno pues absolutamente censora para la creación artística también entonces claro pero hay una cuestión aquí broncano gran éxito unas narices que Telecinco no compite y broncano no ha dejado de bajar o sea que empieza haciendo ruido sí pero esa es la imagen que ellos tienen de España y la que quieren nacer de España claro la tía con el dedo en la oreja el tío sentado en el váter pero no te mueves de los que ya tienes no ganas nada es cargarse el internet pero es que es lo que necesita de verdad yo lo hablo es asegurar ellos necesitan asegurar su 30% pero es a la baja el problema es a la baja es que no van a llegar al 30% y aún así porque si cogen el 30% es de los comunistas con lo cual se quedan sin comunistas por eso la tele de nuestro amigo Contreras ellos la pasta es lo de menos porque la pasta la pagamos todos sí pero lo de Contreras no quiero darle pistas a Sánchez yo quiero que se arruinen todos y que vayan al infierno y si alguno va a la cárcel mucho mejor pero ¿qué influencia tiene hoy el país? ninguna ninguna pues ¿qué influencia va a tener la tele de Contreras? ninguna lo que no hayas tenido ya ya no lo vas a tener porque además el mundo cambia aceleradamente bueno vamos a hacer una pausa vamos a la sesión de control eso es es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos vamos vamos a acercarnos a a ese esa plaza de las ventas donde ha habido cornadas eh por cierto está vivo eh Bolaños Vanessa bueno ahí anda o está en la enfermería porque después del palizón no sé bueno si siguen sus caños suerte a Lule bueno y en el Congreso de los Diputados ha habido muchos temas sobre la mesa Venezuela por supuesto el Partido Popular ha centrado parte de su sesión en la debilidad parlamentaria del gobierno el Partido Socialista por su parte en insistir en que va a aprobar la senda de déficit la misma que ayer retiraba ante la previsible derrota parlamentaria ya nos está escuchando desde allí Maite Loureiro ¿qué tal? buenos días ha sido ha sido una jornada en la que los nervios han estado presentes y esto ha quedado patente especialmente en la intervención de María Jesús Montero a las preguntas de la oposición sí muy buenos días preguntas en concreto del diputado Borja Semper del Partido Popular María Jesús Montero incluso tenía que apelar a la presidenta de las Cortes Francina Armengol para que mañana callara a los diputados ya que según ella decía no podía intervenir la escuchamos ustedes son expertos en excusas ¿de quién es la culpa? de los periodistas de los bulos de los medios de comunicación de las redes sociales de los jueces de los empresarios de que se envide a Sánchez porque es guapo toma ya de la oposición de los presidentes autonómicos de Junts que a veces es progresista y otras veces conservador ustedes ni saben ni quieren gobernar ustedes solo quieren estar en el poder señora vicepresidenta ustedes nunca tuvieron mayoría social y ahora no tienen mayoría parlamentaria den la palabra a los españoles este gobierno va a seguir trabajando para mejorar la vivienda para mejorar la feca para mejorar la política de pensiones señorías que no puedo señorías señores diputados de la bancada del partido popular por favor ruego silencio los que estaban gritando eran ustedes por favor insisto este gobierno va a seguir trabajando para mejorar la vida de los jóvenes en definitiva va a traer los presupuestos bueno va a traer los presupuestos reiteraba esa es la voluntad del gobierno pese al varapalo de Junts que forzaba ayer que tengan que retirar la senda de déficit una debilidad parlamentaria que también le reprochaba la portavoz de Podemos Yone Belarra que por cierto aprovechaba para atacar duramente al juez García Castellón ante el silencio de Montero que incluso le tendía la mano para intentar armar una mayoría parlamentaria para hacer un pacto con la derecha y entregarle el poder judicial y que nos sigan haciendo la guerra sucia como está haciendo el juez García Castellón que después de jubilarse nos pide 120.000 euros por decir la verdad que es un prevaricador y que es un corrupto para todo eso señora vicepresidenta no nos hace ninguna falta el partido socialista es obvio señora Belarra que tenemos que entendernos para ser capaces de articular políticas públicas que mejoren el bienestar de la mayoría de este país Bueno y Venezuela como ya comentabais también muy presente por cierto que hace apenas unos minutos le han instado desde el partido popular a la ministra de defensa Margarita Robles a repetir sus palabras de que Venezuela es una dictadura y no lo han conseguido ha habido silencio absoluto por parte de la ministra de defensa Yo hay una cosa o sea Yone Belarra acaba de hacer feliz a García Castellón y dice ¿cómo que 120.000 ahora sean 240.000 por reincidencias y tal y cual sigue por ahí que vas bien Pepita Por eso la alusión de Cayetana Álvarez de Toledo que en su intervención posterior a Bolaños hacía referencia a lo que había dicho Pero claro pero es que están tan mal que es que claro tienen que echar mano de Yone Belarra de la niña de la curva pidiendo un milagro porque Ike Jiménez tampoco está con ellos No, pero es tremendo pero tú ves tú ves cuando hablo a Marichus señoría le dice a la presidenta le ha llamado señoría la ha rebajado inmediatamente la otra aunque no le ha dicho oiga presidenta con lo que me ha costado bueno señoría es que no dejan de hacer ruido y entonces ha subido la voz con lo cual ya no había ningún problema pero es que están atacados está acostumbrada al polígono no sé cómo es que le cuesta tanto grita mal no, no es que ya no lo aceptan y luego además que es que vienen derrotados ha estado bien sobre todo ese momento en que Borja dice que es porque es guapo claro como eres más guapo eso es también a ver quién es más guapo a ver chuleta hablando de Borja en los pasillos Yolanda Díaz ha desmentido a los sindicatos solo horas después de levantarse de la mesa la representante de comisiones obreras había afirmado ayer que uno de los escenarios que se habían manejado en esa reunión era la del retraso de la aplicación de la jornada laboral a 2026 bueno pues debió de estar en otra reunión porque la ministra de trabajo ha dicho esto Es rotundamente falso que en cuatro horas el ministerio de trabajo haya propuesto esta medida en la mesa lo desmiento rotundamente en ningún caso se habló de esta medida el gobierno de España va a cumplir con el acuerdo de gobierno y saben ustedes muy bien cuál es la entrada en vigor de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media pero vamos a ver pero vamos a ver si la de comisiones obreras te está diciendo que no te va a apoyar que es una manera fina el leo no lo entiende ya digo por la falta de colágeno en el circuito cerebral pero te está diciendo finamente la de comisiones obreras que no va a apoyar eso porque la patronal no quiere y porque eso se va a traducir en despidos no lo entiende pero que te lo está ofreciendo no te está engañando pues no se entera que bruta es la pobre bueno vamos a ver hoy hoy es un día de revistas en la crónica rosa el miércoles hay super hábit de cosas sí porque hoy además es un poco sorprendente la portada que elijo para abrir sección que es 10 minutos dice exclusiva Gabriela Guillén confirma que Bertín ya conoce a su hijo y en páginas interiores efectivamente vemos que hay una entrevista pero que está firmada no por un redactor ni siquiera por la redacción es Europa Press la que ha captado a Gabriela Guillén en una de sus entradas y salidas de su casa o entradas y salidas de donde sea y le dice entendemos que Bertín ya ha visto al niño si no en persona en foto y la respuesta de ella es sí 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 abre paréntesis aunque Gabriela no nos aclara si en persona o en foto y hasta aquí fin de la historia o sea había que extraer una portada de ahí la verdad es que aparte está canto tú dices sí 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 es que no has atendido pero cuántas veces dice sí sí tres dos tres negados una cómo va esto bueno el caso es que he hablado con Gabriela Guillén me dice que no es así que no que ella tira a veces de ironía porque ya no sabe lo que hacer pero que no tiene ninguna constancia de que Bertín ni haya conocido a su hijo ni lo haya dejado de conocer es decir que las cosas siguen como estaban que la criatura en diciembre o en enero cumple su primer año de vida y que de momento no hay tu tía el año de vida con el proceso judicial el proceso judicial a Bertín en el que la juez le va a decir que se haga las pruebas científicas y dicho esto pues de mala persona va a tener un lío legal morrocotudo dicho esto hay que contar la exclusiva o la primicia que nos daba y que tiene que ver con su trabajo porque ella está trabajando ella es una madre soltera ella ha tenido que sacar esa criatura y sigue teniendo que sacar esa criatura adelante y me ha contado Federico que en el mes de octubre abre un centro de belleza en Madrid que va a estar en el barrio de Salamanca y ya he contado todo y ahora que le contamos la crónica rosa hoy en qué calle no me ha dicho la calle pero sí que me ha dicho en qué se van a especializar en qué tipo de tratamientos y eso sí que lo dejamos para dentro de dos minutos pero como digo ella sigue ya no se nos salen las escrituras tendréis que traer aquí de hecho ya le he dicho que tiene a su disposición la sección de belleza y ella ya me ha invitado a probarlo y por supuesto que voy a ir porque creí que al niño a ver al niño bueno el niño yo siquiera lo veo el niño estará por allí y ya empezará a gatear un bebé de un año dónde qué hay que hacer bueno no me digáis qué hay que hacer a mí me ha desplodado mucho Bertín a mí me caía simpático mucho ha sido un suicidio asistido pero él y ahora sale con otra también esteticista también le gustan masajistas sí también masajista pero el problema es que tú es que yo he visto una foto de ella la nueva de espaldas se llama Aida es idéntica podría ser Gabriela Guillén perfectamente es decir uno va a un biotipo y si hubiera tenido más suerte en la naturaleza sería Fabiola ya para que Fabiola ya es una cosa por encima de todo pero eso es algo normal a él le gusta un tipo de mujer alta muy caracterizada para cambiar bueno porque después del lío con Gabriela a lo mejor le convenía cambiar de modelo creo yo a lo mejor era mejor dejar la Fórmula 1 y pasarse a yo no sé lo que habrá demostrado Gabriela o no pero sí que es una mujer trabajadora que intenta sacar adelante a su familia y él no le ha dado ni un euro no nada cero eso es porque se habló te acuerdas de unos pagos que si no sé qué pero claro no es lo mismo y un niño gasta un niño gasta y más cuando son tan chicos bueno el caso es que esa es una de las portadas pero que hay mucho más que hay más información tenemos hola sigue celebrando el 80 aniversario de la revista una portada ya he encontrado pero lo dejo para luego ¿qué tienen en común los cuatro personajes de la portada de hola? es como si haces así con el salero lo tiras encima de la mesa ¿quiénes son? pues son Preissler Vicky Fede Inés Domecq y Eugenia Silva entonces ¿sabes lo que tienen en común? son muy flacas eso lo he dicho yo digo entre las cuatro 110 kilos son muy flacas pues tiene que ser la explicación porque no veo otra a la elección sí y luego Federico por supuesto tenemos que hablar de lo que ocurrió ayer en Marbella se despedía a Julián Muñoz oye pero yo nunca he visto a nadie que después de una vida delictiva sin devolver el dinero le hagan tanto caso sinceramente bueno pues sabes que ayer estuve estudiándome el tema es tiene el récord de denuncias es decir el alcalde con más casos ha abierto un centenar de causas judiciales abiertas no ha habido alcalde en España que haya tenido mayor número de causas judiciales abiertas de golpe y sin embargo pues hay quien sigue empeñado en homenajear o en blanquear a este personaje eso es por fastidiar a la Pantoja que ha hecho tanto daño bueno también también he de decirte una cosa ¿tenía fortuna o no? no tenía fortuna sí claro ¿tiene fortuna o no? él no devolvió el dinero él no ha devuelto el dinero 46 millones de euros se habla de a ver quiero ya ver solo una partida eran 48 millones de euros de Marbella 48 y no los devolvió no devolvió nada igualmente voy a ir a la cárcel pues al menos me quedo rico claro criptomonedas todos los corruptos oye no devuelven la pasta y luego no trabajan claro porque les compensa cree que le compensa yo siempre pregunto lo mismo cuando alguien es condenado por corrupción digo ¿y ahora de qué trabaja? ¿de qué? del futuro de la corrupción venga vámonos a la crónica es la mañana es radio